Hola, soy Sinead McLaughlin con otro calendario económico de Dukascopy. Vamos a ver los comunicados de prensa más importantes programados para el martes 4 de agosto. A las 6 am saldrá el índice de precios de viviendas de todo el Reino Unido de julio. El índice registró un descenso inesperado en junio, revirtiendo un aumento de 0,2% el mes anterior. El PMI de construcción del Reino Unido de julio saldrá a las 8.30. Los datos de junio fueron más fuertes de lo previsto y el índice subió a un máximo de 4 meses. El índice de precios al productor de la zona euro de junio saldrá a las 9. El índice se mantuvo sin cambios en mayo. Los precios más bajos de la energía revirtieron un aumento en bienes intermedios. El PMI manufacturero de Canadá de julio saldrá a la 1.30 pm. El índice se recuperó en junio tras haber estado en territorio negativo durante los últimos cinco meses. Los pedidos de fábrica de Estados Unidos de junio saldrán a las 2.00. Una fuerte caída en pedidos de aviones se empujó al total más hacia abajo en mayo. A las 22.45 saldrá el informe de empleo de Nueva Zelanda del segundo trimestre. El informe anterior fue más débil de lo previsto, ya que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios. El índice de precios de tiendas PRC del Reino Unido de julio saldrá a las 11.01. Los precios en tiendas han caído por 26 meses consecutivos. El índice de rendimiento de servicios de Australia de julio está previsto a las 11.30. El índice volvió a crecer en junio tras dos meses de contracción en el sector de servicios. A la 1.35 am saldrá el PMI de servicios de Japón de julio. El índice alcanzó un máximo de nueve meses en junio. En esto concluye el calendario económico del martes. Volveremos con las noticias más importantes del miércoles. Adiós. 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 Adiós.